7 señales en tu piel que podrían revelar problemas cardíacos serios. Hola. Antes de seguir no olvides darle me gusta al video. Si tienes una de estas señales en tu piel debes saber esto. La piel puede ser un indicador clave de la salud cardíaca. Si notas alguna de estas señales en tu piel, es crucial que consultes a un médico. Nuestra piel no solo refleja nuestro estado exterior, sino que también puede ser una ventana hacia lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Los problemas que puede revelar tu piel, en particular, algunos problemas cardíacos pueden manifestarse en la piel antes de que se presenten otros síntomas evidentes. Reconocer estas señales podría ser clave para una detección temprana y un tratamiento oportuno. 1. Piel azulada o cianosis. La piel azulada, conocida como cianosis, es una de las señales más alarmantes que puede indicar problemas serios en el corazón. Esta condición ocurre cuando hay una cantidad insuficiente de oxígeno en la sangre, lo que provoca que la piel, especialmente en las extremidades, se vuelva azulada o grisácea. La cianosis puede ser un síntoma de problemas cardíacos congénitos, insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar, todos los cuales requieren atención médica inmediata. 2. Manchas rojas en las palmas. Eritema palmar. El eritema palmar es una condición donde las palmas de las manos se vuelven de un color rojo intenso. Este enrojecimiento puede ser un indicio de problemas hepáticos. Pero también se ha asociado con enfermedades cardíacas, como la insuficiencia cardíaca congestiva. El eritema palmar podría estar relacionado con un flujo sanguíneo anormal o cambios hormonales que afectan la circulación. 3. Piel brillante y tensa. La insuficiencia cardíaca puede causar retención de líquidos en el cuerpo, lo que a su vez provoca que la piel se estire y adquiera un aspecto brillante y tenso. 4. Santomas. Los santomas son bultos amarillentos que aparecen en la piel, especialmente en los codos, rodillas, párpados o nalgas. Estos depósitos de grasa se desarrollan debido a niveles elevados de colesterol en la sangre, lo que puede estar asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Los santomas indican que las arterias pueden estar obstruidas, aumentando el riesgo de ataques cardíacos. 5. Uñas de claving, dedos en palillo de tambor, el claving o acropaquia se refiere a un cambio en la forma de las uñas, donde los dedos se engrosan y las uñas se curvan hacia abajo. Esta condición es un signo de enfermedad cardíaca crónica o pulmonar, ya que puede indicar bajos niveles de oxígeno en la sangre. Es un síntoma que no debe ignorarse, ya que podría ser una señal de problemas cardíacos graves como cardiopatías congénitas o endocarditis. 6. Líneas oscuras debajo de las uñas, hemorragias en astilla. Las hemorragias en astilla son pequeñas líneas rojas o marrones que aparecen debajo de las uñas. Estas líneas pueden ser un signo de endocarditis, una infección del revestimiento interno del corazón. La endocarditis puede dañar las válvulas cardíacas y, si no se trata, puede ser fatal. Además de las hemorragias en astilla, otros síntomas incluyen fiebre, fatiga y dolores musculares. 7. Livedo reticularis. El libedo reticularis es una condición en la que la piel adquiere un patrón reticulado o manchado, generalmente de color púrpura o rojizo. Este patrón puede ser causado por problemas circulatorios relacionados con el corazón. En algunos casos, el libedo reticularis se ha asociado con embolias, lupus eritematoso sistémico y otros trastornos que afectan la circulación sanguínea. Las enfermedades cardíacas a menudo progresan silenciosamente y los síntomas en la piel pueden ser una de las primeras advertencias. Una detección temprana podría ser vital para prevenir complicaciones graves y mantener la salud cardiovascular en óptimas condiciones. Dime en los comentarios si ya sabías todo esto y si el video te pareció interesante no olvides darle me gusta.